Asegura la Profeco que ya tuvo acercamientos con los mayores distribuidores de cadenas comerciales de cara al Buen Fin, que tendrá lugar este mes de noviembre. Es así como la subdelegada de esta instancia, Marisol Huitrón Rangel, se reunió con los medios de comunicación para dar los pormenores de este evento. Bueno, para compartirles, ya ha habido información por parte de Canaco del Buen Fin y pues bueno, ahora le toca a Profeco decirle cómo vamos a estar trabajando durante el Buen Fin. Bien, comentarles el periodo, la edición 2016 del Buen Fin va a ser del 18 al 21 de noviembre. Nosotros vamos a estar trabajando los cuatro días todo el día, es decir, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Vamos a tener guardia aquí en la oficina y vamos a estar haciendo conciliaciones telefónicas. Es decir, el consumidor no tiene que venir aquí a la oficina de Profeco para que nosotros hagamos la conciliación de manera inmediata. Con hablar por teléfono no es necesario ni siquiera que dé mayores datos, es una ventaja porque no tiene que traer el ticket, sacar copias y lo que normalmente le solicitamos para poner una queja y que se lleva un tiempo. Pues bueno, ahorita va a ser la conciliación de manera inmediata. De igual manera dijo que la Profeco exhortó a estos negocios y cadenas de distribución a evitar caer en irregularidades como lo es la publicidad engañosa al momento de realizar ofertas en sus productos. Y vamos a estar también haciendo la revisión de que no haya publicidad engañosa, de que la publicidad que esté cumpla con todas las… que esté muy específica, que no induzca al error o a la confusión por parte de ningún consumidor. Es decir, que esté muy muy clara, que si está diciendo que hay una oferta o una promoción, que se respete. Ya sabemos que nosotros como consumidores estamos esperando esta etapa del buen fin para hacer nuestras compras y pues lo que esperamos es que nos respeten esas ofertas o promociones mínimamente. Dijo que se brindará asesorías a los consumidores en caso de que se sientan que han sido engañados con alguna oferta o promoción y habló también de que el año pasado no se presentó ninguna queja por cuestiones del buen fin. Les comentábamos estar haciendo las asesorías, dando asesorías si es que lo requirieran y haciendo las conciliaciones de manera inmediata, ya sea por teléfono, alguien que venga también de manera presencial a la oficina, vamos a estar trabajando y también en los módulos estaremos acompañando, hacer conciliaciones también personales a los consumidores si así se requiriera. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras. Gracias por ver el video.